Ahora en Sabadón, los comentarios de la actualidad. Distinguido amigo Lázaro, en este día que antecede la celebración de ese gran ser, la madre. Y quiero aprovechar, Lázaro, para darle un saludo a mi madre, allá en Cotuí, María Estela Dames, y con ella a todas las madres de la familia. Así es que estamos contentos a todas las madres televidentes que están sintonizando este programa Sabadón, Canal 29, un canal sin límite. Y tenemos muchos temas, muchas cosas, Lázaro, ahora en esta realidad. Pero antes, para buscar el confort y la calidad de una cama, de un comedor, ahí tenemos a Maite Mueble, Lázaro. Calidad y confort, mi comadre Yasmín, mi compadre Yoni, le esperan en Burende, kilómetro 8, autopista Duarte. Así es que si usted quiere, madre, recibir, comprar, recibir un regalo en este día especial, Maite Mueble los espera. Así es que entramos entonces, Lázaro, a comentar la realidad. Y voy a empezar por este día especial, el Día de las Madres, dando un poquito de historia. Como todo hecho histórico, tienen sus raíces en la base griega. Esto porque se seleccionaba un día, un domingo, para celebrar a la diosa Roa, que era la madre de los dioses del Olimpo, de Zeus, de Poseidón. Desde ahí se remonta la historia de este día tan especial, el Día de las Madres, que luego, en el siglo XVII, pasa al cristianismo. En honor a la Virgen María, quienes los domingos segundos de cada mes se reunían en familia y los hijos le llevaban regalos. Qué interesante esta historia de celebrar un día tan especial, Lázaro, en nuestra República Dominicana y en muchos países, aunque en fechas diferentes. Pero qué bueno. Y gracias, mamá, por dejarme nacer. A ti, Lázaro, también te debe dar gran satisfacción el que tu madre y la que nos ven, la madre de todos esos televidentes, puedan ellos sentirse felices también. Gracias, Martín. Hay que decir que también en la República Dominicana el Día de las Madres tiene su historia. Se inicia a partir del 1926, cuando la vegana Tarina de Moya, que es quien escribe las letras de la canción del himno a la madre, ese que dice, venid los moradores del campo a la ciudad. Excelente himno. Ella, a partir de ahí y en medio de la ocupación americana, bueno, cuando ya se retiraban, entonces se instituye el último domingo de mayo como el Día de las Madres en la República Dominicana. Hay que decir, señoras y señores, que es un día que se ha comercializado, pero no deja de ser uno de los días más importantes de nuestro país. Se ha ido perdiendo la traición, por ejemplo, antes la gente acostumbraba a regalarle, qué sé yo, dependiendo de la clase social, si era de una clase alta, pues regalaba un vehículo, un apartamento, sin embargo, si era de una clase más humilde, pues regalaba vaso, plato, ese tipo de cosas, cosas que con el tiempo ha ido cambiando. Ya, por ejemplo, yo no sé si en tu caso, pero a mí, cuando yo digo que voy a regalar algo del hogar, me dicen, no, señor, porque no es para la casa, es para mí. Así que tradicionalmente te piden algo personal, o sea, ya sea un risón, un vestido, o sea, un asunto de manera particular. Muy bien, muy bien. Por eso dedicamos este momento a ese día que es mañana, Día de las Madres en la República Dominicana. Felicidades, mamá. Así es. Martín, mira, yo, porque vamos a dar la importancia que tiene la madre. Si te parece bien, vamos a hacer un paseo comentando algunos de los discos tradicionales de esta época tan especial. Por ejemplo, se ha hecho un himno, el de Rocío Oscurado. Sí. Algo se me fue contigo, madre. Es definitivamente, pero ya antes había canción como la de Perdita Fernández, ese niño que, por ejemplo, a mi generación le fascinaba, con flores a mi madre. Sí, sí. Por ejemplo, la de Silvio Rodríguez, madre de los muchachos te cantamos tu canción. Tu canción. La de Camilo Sexto, que es también emblemática. Así sucesivamente, la verdad, bueno, recordad, Fernando Villalona. Fernando Villalona también. O tres canciones alegóricas para honrar al ser tan querido como es nuestras madres. Lázaro, también resaltar el lugar donde estamos, ¿eh? Sí. Qué belleza, qué naturaleza. Loma Azul, restaurante. Bueno, pues. Excelente. Pues aprovechamos a todos los caballeros del Cibao a que traigan mañana aquí a este restaurante Loma Azul y le obsequien una cena a su madre en este lugar tan bonito, tan especial, que está aquí en Tenares. Tenares. Muy bien, muy bien. Pues entramos, Lázaro, a los comentarios, ya luego de darle ese saludo especial a las madres en su día mañana. Es de resaltar, Lázaro, la parte de la justicia. ¿Ah, sí? Sí. Creo que se están dando signos de que la justicia quiere ir caminando por un buen sendero. ¿A qué te estás refiriendo, Martín? Bueno, pues, ya hemos visto y es de conocimiento de toda la sociedad, el caso de la lotería. ¿Ah, sí? El coral. Sí. O sea, vemos, eh, es persona de alto rango, pero Dios mío, ¿cuándo, Lázaro, cuándo en nuestra sociedad? O sea, que la justicia, yo quiero exhortar a que siga así, que no baje la guardia, todo lo contrario, que ponga mano más dura y que siga dándole respuesta a esta sociedad que desde tiempos memorables estaba esperando esta circunstancia que estamos viviendo en estos momentos. Una justicia que sea totalmente independiente del poder ejecutivo. Y en eso quiero felicitar al presidente Abinader, que ha querido darle este matiz de independencia en los casos que tenemos ahora en la palestra pública, como te dije, el caso de la lotería, el caso Coral y otros que Miriam Germán señalaba, están siendo investigados. La verdad que hay que reconocer que por eso votó este pueblo dominicano por un cambio. No había precedente de que nadie desde el ejercicio del poder metiera mano contra lo corrupto. Por el contrario, lo que todos cuando llegaban ahí se hacían un traje a la medida, colocando su propio Ministerio Público, su propia Cámara de Cuentas y así sucesivamente. Hay que reconocer tanto que este gobierno le ha metido mano a lo de él, cosa que tampoco había precedente. Y está el caso de la ministra de la juventud, está el caso de la lotería, que uno espera, señores, que se castigue todo el que haya tocado el dinero del pueblo. Porque ciertamente esa corrupción es la que nos hace más pobre a todos. Señores, en este país todos vivimos como chopos, pagando privilegio a una clase que vive como una monarquía, creyéndose príncipe y nosotros eclavos. Estamos enriqueciéndose, pienso que ya nuestra sociedad va despertando y queremos que esa justicia sea independiente y que pueda seguir haciendo su trabajo. Bien, Edi, no vamos, solo reiterar la invitación a todos los cibaeños, la gente del país que nos están viendo. Señor, vengan, dense cita a este lugar. Mañana que es Día de la Madre, traigan a su madre, traigan a su esposa, traigan a todo ese ser querido que ha alumbrado para que la hagan feliz y para que vivan y disfruten de un lugar tan especial como este en que estamos hoy aquí. Loma Azul. Así despedimos este momento comentando la realidad. Así es que, queridos televidentes nacionales e internacionales, reciban un abrazo y seguimos con Sabadón.